En 1846, cerca de una frontera trazada por un río, dos vecinos fueron a la guerra. La lucha entre Estados Unidos y México empezó cerca del río Bravo. Después penetraría furiosa hasta el corazón de la nación mexicana. Desde las costas del Pacífico hasta la costa de Veracruz en el Golfo. Culminando en un ataque final a los salones de Moctezuma en la misma ciudad de México. Al final, México perdió casi la mitad de su territorio. Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y California. Tierra que transformó a los Estados Unidos en una potencia continental que se extiende desde un océano. Hasta el otro. Esta es la historia de una guerra que transformó a un continente y generó una nueva identidad para sus pobladores. Una guerra que causó heridas que aún no han sanado. La guerra entre Estados Unidos y México, 1846 a 1848. Los soldados provenían de todas las regiones de sus respectivos países. De Missouri, Mississippi, Kentucky y Maine. De Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz. Se enfrentaron en Palo Alto, Cerro Gordo, Buenavista y en otras frentes lejanos. Donde pelearon y murieron hombres con apellidos como Holloway, Smith y Page, Flores, Cano, Rivera. Hubo otros que no eran soldados. Gente común obligada a sacrificar todo por la guerra. En los territorios cedidos, para muchas familias mexicanas e indias, hubo consecuencias amargas, aún en tiempos de paz. Muchos serían tratados como extranjeros en la tierra que los vio nacer. En las postrimerías del verano de 1848, un grupo de 15 escritores, intelectuales, soldados y políticos mexicanos, se reunieron cerca de la capital caída para escribir un recuento de la reciente conquista de su país. Uno de esos escritores era un periodista joven llamado Guillermo Prieto, destinado a convertirse en uno de los poetas más admirados de la nación. Prieto y los demás dieron a su obra el título de Apuntes, notas para la historia de la guerra entre Estados Unidos y México. Por primera vez iban a medir sus fuerzas, por sostener los derechos de su nación respectiva. Los hijos de dos razas destinadas, al parecer por el ser supremo para destrozarse, destrozarse así en el antiguo como en el nuevo continente. Guillermo Prieto. Es un grupo de mexicanos que se reconocen que no habían hecho las cosas bien. Pero que la derrota militar no significaba una derrota moral. Que de esa experiencia tenían que sacar lecciones para salvar al país, para consolidar al país. En los Estados Unidos, soldados, periodistas, artistas e historiadores publicaron sus propios relatos de la guerra con México. Algunos vieron en la victoria una prueba de que su país era una república modelo que gozaba del favor de Dios. Otros cuestionaron que el territorio valiese el sacrificio de los ideales nacionales. Miles de soldados como Stonewall Jackson, Robert E. Lee y Ulysses S. Grant cosecharon experiencias que mucho les servirían para enfrentarse unos a otros en la próxima guerra civil. Pero en esos momentos, parecía que la guerra concibió una identidad nacional que había revelado lo que un escritor llamó el germen nativo del carácter de Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra del futuro. Es un país de inicios, de proyectos, de vastos bosquejos y expectativas. El fecundo continente es nuestro, estado por estado, territorio por territorio, hasta las olas del océano pacífico. Una cosa es cierta, aquí en Estados Unidos está el hogar del hombre, Ralph Waldo Emerson. Era el principio de una nueva era. Los Estados Unidos y México compartirían una nueva frontera y tendrían que volver a aprender a vivir juntos, como vecinos. La guerra entre México y Estados Unidos fue un choque de vecinos que no se conocían. Dos repúblicas nacidas en mundos aparte. Una era una nación impetuosa y expansiva de 20 millones de habitantes, conducida por principios democráticos y transformada por nuevas tecnologías. Con frecuencia, Estados Unidos era considerada una nación que va hacia adelante, entre comillas, o un pueblo que va hacia adelante con la locomotora casi como símbolo. Todo eso es parte de ese espíritu ilimitado. Todo es parte de la idea de que no hay límites a lo que la gente puede alcanzar. Mientras los siete y medio millones de habitantes de México vivían una experiencia muy distinta, enraizada en las antiguas tradiciones española y precolombina. La ciudad de México, capital de la Nueva España durante 300 años y previamente del Imperio Azteca, siempre había sido el corazón político y cultural de la nación. Aquí habían florecido una universidad, imprentas, hospitales y teatros, mucho antes de que los peregrinos llegaran a las costas de la bahía de Massachusetts. Los Estados Unidos nacieron modernos, ya están bajo la influencia de una revolución industrial, de un desarrollo capitalista, y cuando México surge por la conquista española y la mezcla indígena, hereda instituciones de Europa medievales, o casi medievales, y un tradicionalismo indígena enorme. Para los Estados Unidos ser modernos es un acto de evolución natural. Para México modernizarse significa romper estructuras, destruir esquemas, cambiar mentalidades. Desde 1810 hasta 1821, México peleó una guerra devastadora para independizarse de España. Algunos esperaban establecer un sistema político inspirado en el modelo de los Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros años de la Nueva República, reinó el caos. Las constantes luchas de poder entre generales desgastaban al gobierno. En los 27 años transcurridos entre la independencia y la guerra contra Estados Unidos, México vivía 22 cambios de gobierno. En el fondo, el país estaba viviendo una brutal crisis, puesto que se había perdido el sentido de autoridad y de control político. Y esto lo hacía sumamente vulnerable. Pani Calderón de la Barca, la esposa escocesa del ministro español ante México en la década de 1840, describía un país limitado por la herencia de la colonia española. Aquí, todo nos recuerda al pasado. Nos recuerda a los conquistadores españoles que parecían construir para toda la eternidad, imprimiendo en cada obra su carácter sólido, grave y religioso. Evoca los triunfos del catolicismo. El presente es lo que parece un sueño, un pálido reflejo del pasado. Todo decae y se esfuma. Los hombres parecen confiados a un futuro incierto que nunca verán. Una revolución tras otra. Pero no se encuentra el remedio. Aún así, siguen soñando. Pani Calderón de la Barca. Uno de los recursos más valiosos que tenía México era la tierra. Más de cuatro millones de kilómetros cuadrados. Pero los diez años de lucha por la independencia habían devastado la economía nacional y diezmado a la población. México fue incapaz de colonizar sus distantes provincias septentrionales. Y las regiones fronterizas se encontraban justo en el camino de unos Estados Unidos que crecían y crecían. Estados Unidos había crecido comprando territorio a otras naciones. Pero cuando Estados Unidos trató de comprar territorio mexicano, México se rehusó a vender. Para ellos era cuestión de honor nacional, no solamente de orgullo, mantener la integridad de todo el territorio heredado de España. A México, sin embargo, le preocupaba que lo que Estados Unidos no pudiera comprar, lo arrebataría. La soberbia de estos republicanos no les permite vernos como iguales, sino como inferiores. A mi juicio, su envanecimiento se extiende, a creer que su capital lo será de todas las Américas. José Manuel Sosaya, primer ministro mexicano para los Estados Unidos. Eran dos repúblicas unidas por la geografía, pero separadas por la historia y las culturas. Poca gente dudaba de la inminencia de una confrontación. En 1836, México sufrió una herida por la que culparía a los Estados Unidos. La conmoción se inició aquí, en una provincia septentrional mexicana, Texas. En 1821, sólo vivían 2.500 mexicanos en Texas, alrededor de unas cuantas misiones aisladas y en unos cuantos asentamientos. Los texanos vivían en territorio indio, muy lejos de la protección de la Ciudad de México. Se necesitaban más colonos. En 1823, el gobierno mexicano tomó una decisión que lamentaría. Abrió Texas a la inmigración extranjera. Se ofrecieron tierras baratas e impuestos diferidos. Los inmigrantes adquirirían la nacionalidad mexicana. El plan funcionó demasiado bien. Los norteamericanos cruzaron en tropel la frontera, llevando consigo su idioma y su cultura. Cuando México intentó cerrar la frontera, los inmigrantes siguieron entrando de forma ilegal. Muy pronto, los residentes mexicanos en Texas se vieron en una desventaja numérica de 10 a 1. Y como no teníamos un ejército como para vigilar la frontera, sabemos hoy en día que difícil es cuidar las fronteras, ¿verdad? A pesar de que se pongan bardas o lo que sea, la gente puede traspasarlas. Pues en aquella época era muy sencillo. Durante años, los colonos se ocuparon de sus propios asuntos. Pero en 1835, el Congreso mexicano abolió la mayor parte de los derechos de los estados y centralizó el poder en la Ciudad de México. La acción desató una serie de revueltas en varios estados a lo largo y ancho del país. Zacatecas, California, Yucatán y Texas. El 12 de diciembre de 1835, Sam Houston, comandante en jefe del ejército rebelde de Texas, emitió una proclamación. Ciudadanos de Texas, han vivido los horrores de la anarquía y la dictadura de un régimen militar. Sus derechos deben defenderse. Los opresores han de ser arrojados de nuestro suelo. La rebelión en Texas enfureció al presidente de México, Antonio López de Santa Ana. Los extranjeros que hacen la guerra a la nación mexicana, violando todas las leyes, no son acreedores a consideración alguna y, por lo tanto, no se les dará cuartel. Ellos con audacia han declarado guerra a muerte a los mexicanos y debe correspondérseles de la misma forma. Antonio López de Santa Ana. A sus 41 años, el general Santa Ana era un oficial militar de carrera que había llegado a la presidencia a través de una extraña combinación de ambición, carisma y astucia. El general adoraba los gestos dramáticos, por eso se encargaría de la rebelión de Texas con sus propias manos. ¡Viva! ¡Viva Santa Ana! Santa Ana y su ejército llegaron a Texas en febrero de 1836. La primera batalla importante se libró cerca de San Antonio, en una misión abandonada conocida como El Álamo. No haciendo caso al consejo de sus propios oficiales, Santa Ana ordenó a sus tropas que tomaran la construcción por asalto. Todos los defensores que estaban dentro, perecieron. Pero el ejército mexicano sufrió muchas bajas para una victoria que Santa Ana más tarde consideraría no más que una pequeñez. Dos semanas más tarde, en Goliat, oficiales mexicanos ejecutaron a 340 prisioneros texanos por órdenes de Santa Ana. La brutalidad de la campaña pretendía obligar a los texanos a que se sometieran. En lugar de eso, recuerden el álamo y Goliat se convirtió en el grito de combate en nombre de la venganza. En San Jacinto, no lejos de la costa de Texas, la tarde del 21 de abril fue calurosa y húmeda. Santa Ana confiaba en una victoria. Sus tropas estaban descansando. Súbitamente, las tropas de San Houston atacaron el campamento mexicano. La batalla terminó en 20 minutos, pero la masacre continuó hasta que los texanos habían satisfecho su sed de venganza. Murieron más de 600 mexicanos. Más de 700 fueron tomados prisioneros. Santa Ana intentó escapar, pero fue capturado y llevado frente a Houston. Vestía pantalón de soldado raso. Aún llevaba su camisa de seda. Fue uno de esos momentos que los presentes jamás olvidarían. El nacimiento de la República Independiente de Texas. En México, la pérdida desencadenó una ola de ira contra los Estados Unidos. Les regalamos Texas a los americanos del norte, escribió un general llamado José María Tornel y Mendíbil. Después de haberlos acogido en nuestro seno, ellos nos destruyeron. La pérdida de Texas acarrearía inevitablemente la de Nuevo México y las Californias. Y poco a poco se iría menoscabando nuestro territorio hasta quedar reducidos a una expresión insignificante. Nuestra existencia como nación, comprada con tanta sangre, concluiría como esos débiles meteoros que de tiempo en tiempo brillan y desaparecen en el firmamento. General José María Tornel y Mendíbil. Para Santa Ana, la pérdida de Texas quedaría para siempre como una marca de humillación y derrota. Como no fui un héroe trágico, en mi infortunio se me llama traidor. La distancia entre uno y otro es inmensa. Deshonrado, Santa Ana regresó a su hacienda. Dos años más tarde sufrió otra pérdida. Una herida de guerra que llevó a la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. El cirujano hizo un mal trabajo y Santa Ana viviría el resto de su vida con dolor. Pero él utilizó su desgracia para apelar a los corazones del pueblo mexicano. Una vez más, se convirtió en presidente de México, solo para ser depuesto una vez más. Al zarpar hacia su exilio en la Habana en la primavera de 1845, ni siquiera Santa Ana podría haber predicho que regresaría al año siguiente. Para conducir a su patria contra las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Un lluvioso día de marzo de 1845, el presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk, se hirió en la escalinata del Capitolio en Washington. En ese sitio, dio su discurso inaugural. Esas palabras no estaban redactadas para oírse solo en los Estados Unidos. También se esperaba que se escucharan en las capitales de México y la Gran Bretaña. Desde que se formó la Unión, el número de Estados miembros se ha incrementado de 13 a 28. Las potencias extranjeras no parecen apreciar el verdadero carácter de nuestro gobierno. Expandir sus límites es extender el dominio de la paz sobre territorios adicionales y más millones de personas. James K. Polk llegó a la presidencia con una sólida carrera de congresista y vocero de la Cámara Baja. Su esposa Sarah había administrado sus primeras campañas políticas y era muy conocida en la sociedad de Washington por su inteligencia y carisma. En comparación, Polk era considerado falto de sentido del humor y rígido, incluso por aquellos que admiraban la disciplina que ponía en su trabajo. Polk tenía muy desarrollado el sentido del deber y el de la obligación profesional. También tenía una ética de trabajo muy, muy firme. A él le gustaba decir, soy el hombre más trabajador de los Estados Unidos. Muy pocos realmente podían discutir ese punto. Cada noche, Polk registraba meticulosamente los logros de sus días de gobierno en un diario. Ahí se quejaba de que sus días estaban llenos de cazadores de puestos, visitas de niños de escuela, turistas que lo miraban mientras comía. Solo por la noche podía reflexionar sobre lo que había venido a lograr a la Casa Blanca. Los objetivos de Polk estaban influidos por su mentor, Andrew Jackson, cuya filosofía de expansión hacia Occidente había inspirado a toda una nueva generación. Ellos creían que el gobierno debía abrir esas regiones para que los recursos en ellas existentes pudieran ser explotados. Cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino de esa explotación, por supuesto, tendría que eliminarse. La visión expansionista podría condensarse en una de las más poderosas frases de la historia de Estados Unidos, el destino manifiesto. Estaban convencidos de que Dios había planeado que toda América del Norte fuera controlada por los estadounidenses. Es algún tipo de proyección temprana de supremacía anglosajona. Hay en ello un elemento de racismo, pero igualmente hay un elemento idealista. Expandir las fronteras de los Estados Unidos era extender el área de la libertad. Esto era un sentimiento común. La República Modelo tenía ciertas obligaciones. Durante su campaña, Polk había exhortado a la anexión de Texas y a la ocupación del territorio de Oregon. Ambos asuntos, sin embargo, ponían a Estados Unidos en riesgo de guerra. México nunca había reconocido la independencia de Texas. Gran Bretaña reclamaba a Oregon. Pero la primera crisis diplomática del gobierno de Polk involucraría a México. En febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos votó por la anexión de Texas. Durante años, México había advertido a los Estados Unidos que una acción de esa naturaleza sería equivalente a la guerra. El embajador mexicano, Juan Almonte, le escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos, refiriéndose a la anexión de Texas como un acto de agresión. Es un acto de agresión de lo más injusto que se puede encontrar en la historia moderna. O sea, se trata de despojar una cantidad cuantiosa del territorio de una nación amistosa como es México. Juan Almonte, carta a Calhoun, 6 de marzo de 1845. A Almonte se le exigió la devolución de su pasaporte, rompiendo de ese modo las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos y México estaban ya un paso más cerca de la guerra. En julio de 1845, el presidente Polk ordenó enviar tropas estadounidenses a la costa de Texas. Su misión era defender la frontera con México. Texas aceptó la oferta de anexión de Estados Unidos y las tropas mexicanas se dirigieron al norte con órdenes de asegurar la frontera con los Estados Unidos. En la ciudad de México, personalidades poderosas convocaban a la guerra. De todos modos, el gobierno del general José Joaquín de Herrera aún tenía la esperanza de una solución pacífica. El presidente Herrera había heredado un país destrozado por Santa Ana y estaba convencido de que México no podría ganar una guerra contra los Estados Unidos. Pero con la nación acogida por una fiebre de guerra, Herrera sabía que sus deseos de paz podrían precipitarlo al infortunio. Un académico y político, José Fernando Ramírez, veía claramente este dilema. Aquel que hable primero de paz será el que pierda la lucha. Y por esa razón, nadie quiere expresar la terrible palabra. José Fernando Ramírez. Polk no tardó en responder. Su elección para la misión fue John Slidell, un congresista del estado de Luisiana que hablaba español correctamente. Pero las aspiraciones de Polk se extendían más allá de Texas a los territorios mexicanos de Nuevo México y California. Había rumores de que Gran Bretaña también tenía sus ojos puestos en California. Polk mandó a Slidell para intentar comprarla antes que ellos. Slidell debía además recordarle a México que debían más de dos millones de dólares a los Estados Unidos. Esa deuda sería condonada si México le vendía sus territorios norteños a los Estados Unidos. Mientras el gobierno mexicano piensa que el enviado, el enviado especial norteamericano va a venir a reanudar las relaciones y seguramente a pagar o arreglar una indemnización por la pérdida de Texas, para los norteamericanos, Texas ya es cosa del pasado y lo único que les interesa es comprar territorio. La mejor forma de provocar a los mexicanos a que se resistieran fue la que Polk escogió. Presentar un frente fuerte y hacer creer a los mexicanos que no les quedaba otra salida que resistirse o someterse. En otras palabras, quería negociar con ellos a punta de cañón. Las instrucciones de Polk se filtraron a la prensa y Slidell llegó a Veracruz junto con informes de que Herrera estaba a punto de vender el territorio norte del país. Esto tomó desprevenido al presidente mexicano. Herrera trató de cancelar el encuentro con Slidell, pero ya era demasiado tarde. Él y su gabinete fueron acusados de traición. Herrera intentó desesperadamente salvar su gobierno y convencer al país de que no había honor alguno en pelear una guerra que la nación no podía sostener. La guerra con los Estados Unidos por Texas es un abismo sin fondo en el que la república se hundirá, junto con todas sus esperanzas para el futuro. En esos momentos, muy pocos lo escucharon. En San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, un ambicioso general llamado Mariano Paredes contemplaba la ruina del gobierno de Herrera. Paredes tenía órdenes de marchar hacia el norte para defender la frontera con Texas. En lugar de eso, regresó con su ejército hacia la Ciudad de México y obligó a Herrera a renunciar. Como nuevo presidente de México, Mariano Paredes prometió conducir al país a lo que él llamaba una guerra necesaria y gloriosa. Corpus Christi, 4 de septiembre de 1842, Querida Sue, creo que este es el lugar más sucio en el que he estado. Es casi imposible mantenerse limpios. Llevo una camisa púrpura oscuro de lana. Quizá huela un poco mal después de la segunda semana, pero la fuerte brisa se lleva el olor. Hace apenas un momento que le rogaba a Crittenden que se bañara, pero parece que, como los demás, no tiene ni la mínima compasión por los órganos nasales u ópticos de sus compañeros. Napoleón Dana Él recibió su nombre por el héroe de su padre, pero el teniente Napoleón Jackson Tecumseh, Dana, llegó a Texas decidido a encontrar la gloria para sí mismo. Dana era uno de los 4.000 soldados estadounidenses que ajamparon en la playa de Corpus Christi y a lo largo de la ribera del río Nueces. La pequeña guarnición era casi la mitad del ejército de los Estados Unidos. Los soldados recibían sueldos magros. Casi 50% de los hombres enlistados en el ejército eran inmigrantes recientes. Ese ejército no era muy poderoso. Las palabras gran ejército no describían a las huestes de ese tiempo. Pero tenían buenos oficiales. West Point ya estaba empezando a rendir frutos. West Point había sido fundada 43 años antes, pero no se le apreciaba. Siempre estuvo a punto de ser clausurada. En nuestra tradición siempre encontramos ese temor al militarismo y por lo tanto siempre se tomó toda medida necesaria para evitar que los militares se sintieran demasiado importantes. Las tropas iban bajo el mando de un general originario de Kentucky de 61 años de edad llamado Zachary Taylor. Criado en los extremos de la civilización, Taylor era franco y hablaba directo. El general desdeñaba la pompa y el protocolo militar e ignoraba las reglas concernientes al uniforme militar. Prefería los sombreros de paja, vestía pantalones harapientos y casacas empolvadas. Un hombre dijo que parecía más un viejo granjero en camino al mercado con una canasta de huevos. Pero Taylor se había ganado el respeto por la audacia con la que luchó con sus hombres cinco años antes durante la guerra contra los indios Eminola en la Florida. Sus soldados que admiraban tanto su bravura como sus maneras caseras lo conocían como el viejo rudo y alerta. A lo largo del otoño y el invierno de 1845, Taylor organizó a su ejército. Los oficiales jóvenes como Napoleón Dana y Ulysses S. Grant, de 23 años, graduado de West Point hacía dos años, tuvieron mucho tiempo para entrenar a las tropas que tenían bajo su mando. Cualquiera creería que en un país en el que tantos ciudadanos eran hombres de las fronteras, uno podría reunirlos a todos y con ello ya se tendría un ejército. Pero sucede que las técnicas de supervivencia usadas en las fronteras incluyen huir cuando la situación así lo pide. Incluyen independencia y confianza en sí mismos. Claro que esas son grandes virtudes, pero cuando se trata de un ejército, lo que uno quiere es que la gente haga lo que se le ordena. Y si se les ordena mantener una posición a cualquier costo, incluso con sus vidas, deben hacer precisamente eso y no moverse. Por supuesto que exige disciplina y mucho trabajo. Un graduado de West Point, llamado Samuel Ringgold, aprovechó ese tiempo para adiestrar implacablemente a sus unidades de artillería ligera, un cuerpo marcial sorprendentemente ágil que los soldados llamaban la artillería voladora. En batalla todos sabían que Taylor prefería la infantería, confiando en la eficiencia brutal de la bayoneta. El mayor Ringgold esperaba ansioso una oportunidad para probar lo que valían sus hombres, y el teniente Dana estaba harto de aguardar. Querida Sue, si México nos declara la guerra, creo que el general Taylor quiere marchar contra Matamoros. Si hace eso, habrá que esperar que no nos den una paliza. Tenemos un gran desfile militar aquí, pero vemos mucho más de la pompa de la guerra que de su gloria. Desearía ya haber cosechado mi gloria y estar en camino a casa, pero no queda más que esperar y ver lo que el señor Polk va a hacer. Napoleón Dana Querida Julia, todos están felices de abandonar Corpus Christi. Esperamos que nuestras tropas, tan cerca ya de la frontera con México, puedan decidir rápidamente esta cuestión fronteriza. Creo que las probabilidades de lucha son más o menos las mismas que las de paz. Ulysses Grant El 8 de marzo de 1846, con los dragones y con la artillería voladora del mayor Ringgold a la cabeza, el ejército de Estados Unidos cruzó el río Nueces dirigiéndose hacia el sur. Con el fracaso de la misión de Slidell, Polk había ordenado a Taylor que tomara una posición en el río Bravo, que los estadounidenses llamaban Río Grande, en la orilla opuesta a la ciudad de Matamoros. Evidentemente, esta decisión enfurecería a los mexicanos. México reconocía el Nueces como su frontera con Texas. Pero Polk había adoptado la reivindicación tejana de que la frontera estaba en el río Bravo. Cuando Taylor cruzó el Nueces, estaba entrando en el territorio en disputa. Ya estaba en territorio que México reclamaba legítimamente como parte de su territorio. Y si bajaba hasta el río Bravo y cruzaba el río Bravo, ya estaba en territorio que ya ni siquiera estaba en disputa. Era territorio mexicano. A fines de marzo, los primeros soldados de Zachary Taylor llegaron a la ribera norte del río Bravo. Del otro lado del río, en Matamoros, una muchedumbre de soldados y civiles mexicanos observaban cómo las tropas estadounidenses hirguieron una hasta bandera e izaron las barras y las estrellas. Los soldados del ejército del norte se irritan al observar el insulto del enemigo. Por primera vez, ondeaba orgulloso aquel pabellón en frente de nuestras fuerzas, como tomando posesión de lo que por derecho propio nos pertenecía. José María Iglesias. Las tropas estadounidenses se dieron a la tarea de construir un fuerte que llamarían el Fuerte Texas. Por tres semanas, la tensión se incrementaba a medida que los ejércitos de Estados Unidos y México se miraban las caras por encima del río Bravo. Estamos preparados para atacar en cualquier momento. Frecuentemente dormimos vestidos. Los dos bandos parecen estar en alerta constante. Durante toda la noche hemos oído los clarines y tambores mexicanos sonando en la otra orilla del río. Teniente Napoleón Deiner. A medida que se reunían más tropas mexicanas en Matamoros, algunos observadores europeos predijeron una rápida victoria de México. El ejército regular de México era tres veces mayor que el de los Estados Unidos. Pero las filas estaban repletas de huestes inexpertas, campesinos e indios obligados al servicio militar mediante las llamadas cuotas de sangre. El ejército tenía su élite, entre los que se contaban lanceros elegantemente uniformados, cuyo talento ecuestre era comparable a su valentía. Pero las tropas carecían de un cuerpo de oficiales bien entrenados y las estrategias militares mexicanas no habían cambiado desde los tiempos de la colonia. El 24 de abril se rompió la encrucijada del río Bravo al llegar nuevas tropas a Matamoros comandadas por el general Mariano Arista. Ese mismo día, Arista ordenó a 1,600 soldados que cruzaran el río Bravo. En el rancho de Carricitos, a unos 30 kilómetros del fuerte Texas, los soldados mexicanos sorprendieron a un destacamento estadounidense. En el ataque murieron 14 soldados de Estados Unidos, 7 fueron heridos y el resto fueron tomados prisioneros. El ataque en rancho de Carricitos acabó en minutos, pero en lo que concernía a Zachary Taylor, Estados Unidos estaba en guerra. El general mandó un despacho a la comandancia en Washington. 26 de abril de 1800, las hostilidades pueden considerarse iniciadas y el día de hoy he juzgado necesario proseguir la guerra con energía y llevarla tal como debe ser al país enemigo. General Zachary Taylor. Taylor sabía que se encontraba en una posición peligrosa. Sus provisiones se encontraban sobre la costa en Punta Isabel. la supervivencia del ejército dependía de protegerlas. El general se dirigió a Punta Isabel con 2.000 soldados dejando a una tropa de 500 hombres para defender el fuerte Texas con órdenes de pelear hasta el último hombre. La artillería mexicana en Matamoros inició una barrera de fuego continua sobre el fuerte Texas. Los cañonazos se oían hasta Punta Isabel. El teniente Ulises Grant recordó aquel terrible estruendo. Mientras nosotros descansamos sobre la playa podía oírse claramente la artillería sobre el fuerte Texas. La guerra había comenzado. Nunca supe qué sintió el general Taylor pero yo un joven teniente segundo que nunca antes había oído un cañón enemigo me arrepentía de haberme enlistado. Los hombres de Taylor cargaron rápidamente sus provisiones en 200 carretas e iniciaron la marcha de regreso hacia el fuerte Texas. La tarde del 8 de mayo se encontraron frente al ejército del general Arista que ya los esperaba. Una línea de casi 4.000 soldados mexicanos infantería caballería y artillería cubría casi kilómetro y medio sobre una planicie cubierta de pastos altos y cactus. La batalla de Palo Alto se inició con el rugir de los cañonazos y muy pronto se convirtió en un duelo de artillería. La destreza de los soldados de la artillería voladora del mayor Ringgold demostró tener efectos letales. Avanzando a todo galope con sus baterías podían armar, disparar, remontar y despegar hacia una nueva posición a una velocidad impresionante. Una y otra vez las unidades de Ringgold diezmaron las líneas mexicanas cortando sus filas con una lluvia de hierro ardiente. La artillería de los norteamericanos hace estragos impresionantes en las filas del ejército mexicano. Las tropas frustradas por las muertes inútiles piden a gritos autorización para atacar al enemigo a bayoneta calada y morir como deben hacerlo los valientes. José María Iglesias. Pero los oficiales de Arista ordenaron a sus tropas que mantuvieran la posición. Eso hicieron y les costó muchas vidas. A medida que Ringgold avanzaba sobre una de las filas mexicanas una bala de cañón le pasó por los muslos. La herida fue horrenda y el mayor agonizó durante tres días antes de morir. Al caer la noche las tropas mexicanas se retiraron para reorganizarse mientras que los soldados estadounidenses pasaron la noche en el frente. Los hombres agotados durmieron entre los gemidos y gritos de los heridos de ambos lados. La sierra del ciruján dijo uno de ellos pasaría una larga noche. Durante la noche el general Arista ordenó a su ejército que se replegara a una nueva posición en resaca de la palma el hecho de un río seco que cortaba el camino hacia el fuerte Texas. Arista había hecho una buena elección una barrera natural de maleza espesa y espinosa cubría el lecho del río. Pero alentado por el éxito del día anterior Taylor ordenó a sus hombres que atacaran. Entonces los soldados mexicanos y estadounidenses se enfrentaron cara a cara. Abrumadas las inexpertas tropas mexicanas cayeron presa del pánico y huyeron hacia el río Bravo buscando resguardo en la otra orilla. La confusión era extraordinaria. El temor difunde la idea de que el enemigo se acerca en persecución de los fugitivos. Se precipitan al río vestidos y armados ahogándose casi todos. José María Iglesias. Los dos días de lucha habían causado casi 200 bajas a las huestes de Taylor. Las bajas mexicanas eran más del triple. Las tropas estadounidenses capturaron la tienda del general Arista con todas sus pertenencias incluyendo valiosos mapas y un juego de objetos de plata. Cuando los soldados celebraban la victoria el teniente Dana escribió a su esposa para relatar lo sucedido. No tienes idea mi adorada Sue. La batalla fue un espectáculo aterrador. Los cadáveres se apilaban espantosamente. Los heridos pedían ayuda a gritos. Una mujer en el campo de batalla con su amado en el regazo incapaz de llorar sacudía los brazos y peinaba el cabello del cadáver destrozado de su marido y besaba sus labios ensangrentados. Todas estas imágenes me desagradan y crispan mis sentimientos. No creo que esta guerra vaya a durar mucho. La gente de México no lo soportará. Napoleón Deina. En Washington el domingo 9 de mayo ignorando aún los eventos violentos de Texas el presidente Polk y su gabinete discutían las medidas a tomar respecto a México. Todos estaban de acuerdo en que si las fuerzas mexicanas en Matamoros cometían cualquier acción hostil contra las fuerzas del general Taylor yo debía enviar en el acto un mensaje al Congreso recomendando una inmediata declaración de guerra. De hecho Polk ya había empezado a redactar un mensaje de guerra. El presidente estaba frustrado por el fracaso de la misión Slidell. Esperaba que una declaración de guerra presionaría a México para resolver la disputa fronteriza de Texas y vender sus territorios del norte. A las seis en punto esa misma tarde Polk recibió las noticias que requería para convencer al Congreso. Era el informe de Taylor describiendo el ataque de los mexicanos sobre su destacamento en el rancho de Carricitos dos semanas antes. Esa noche y durante todo el domingo el presidente se afanó en completar su llamado a las armas. Tras repetidas amenazas México ha cruzado la frontera de los Estados Unidos y derramado sangre de nuestros nacionales sobre nuestro suelo. Dado que la guerra ya es una realidad a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarla y dado que existe por actos de México mismo estamos obligados por cualquier consideración de deber y patriotismo a reivindicar el honor los derechos y los intereses de nuestra patria. El mensaje de guerra de Polk fue vitoreado por los expansionistas del Congreso y atacado por una oposición pequeña pero firme. Algunos acusaron a Polk de haber abusado de la autoridad de su cargo por haber iniciado una guerra sin la aprobación parlamentaria. Otros se oponían a la guerra por estar en contra de la esclavitud. Temían que cualquier territorio arrebatado a México añadiría más territorio esclavista a la Unión Americana. Los argumentos usados por los demócratas de Polk eran que es necesario apoyar esas tropas han sido atacadas por México y es nuestra obligación enviarles provisiones además de enviar refuerzos y ya que hay que hacer eso es mejor declarar la guerra de una vez. a fin de cuentas el Congreso autorizó 10 millones de dólares y 50 mil voluntarios. Era una asignación pequeña pero histórica. Por primera vez miles de soldados norteamericanos serían enviados a combatir sobre suelo extranjero. tan pronto el Congreso de los Estados Unidos emitió la convocatoria de voluntarios cundieron por toda la nación las noticias de las victorias de Taylor en Palo Alto y Resaca de La Palma. Fue la primera guerra en la historia de los Estados Unidos que cubrieron los periódicos de circulación masiva. Historias como la de Lálamo, Goliat y otras de la Revolución Tejana de 10 años antes habían impresionado profundamente a la gente de los Estados Unidos. Muchos estaban ansiosos de unirse a la contienda. Las noticias estaban teñidas de una gran emoción. Las noticias de estas batallas no traían otra cosa que una ola de regocijo y exaltación. Se suspendieron actividades, se cerraron los comercios, la gente salía a las calles a celebrar y, por supuesto, tendría un efecto directo en el reclutamiento de voluntarios. Ahora, los voluntarios inundaron las oficinas de reclutamiento en números que excedían por mucho las cuotas solicitadas. En Nueva York, Walt Whitman, poeta y editor del periódico, El Brooking Eagle, atizó la flama del patriotismo estadounidense con editoriales que desbordaban pasión y prejuicios. Llevemos nuestras armas con un espíritu que le mostrará al mundo que, aunque no estemos prestos a la pelea, Estados Unidos sabe cómo aplastar, también como sabe cómo expandirse. ¿Qué tiene ese miserable e ineficaz México? Con todas sus supersticiones y sus burlas a la libertad y su verdadera tiranía de los pocos sobre los muchos. ¿Qué tiene que ver ese país con poblar el nuevo mundo con una raza noble? Está en nuestras manos lograr esa misión. Imágenes dramatizadas de la guerra llegaron a los salones y a las estancias en forma de litografías baratas y partituras. Los pianos estaban muy de moda en esa época y se imprimían enormes cantidades de partituras. Se publicaban con preciosas litografías, polícromas que en ocasiones describían al menos la percepción de algunas de las batallas. El mayor Samuel Ringgold, el oficial de artillería caído en Palo Alto, se convirtió en el primer mártir de la guerra con México. Había música escrita sobre él, el lamento por el mayor Ringgold, canciones para piano y cantidad de litografías, muchas de las cuales no coincidían en la forma en que murió. Había una sed de héroes. Se tenía la idea de que la guerra con México había iniciado una era heroica que ayudaría a fortalecer y a avanzar a la república modelo a los ojos del mundo. Ringgold tuvo la buena suerte de que lo mataran en la primera batalla. Jóvenes que nunca habían vivido una guerra se imaginaban a sí mismos continuando la tradición gloriosa de los padres fundadores de la república. Muchos vestían uniformes diseñados por ellos mismos, llevaban sus propios caballos y elegían a sus propios oficiales. Al igual que muchos hombres con conciencia civil, Jefferson Peake, de 45 años de edad, originario de Varsovia, Kentucky, organizó su propia compañía de voluntarios. Peake fue a la guerra dejando a su esposa y a sus siete hijos para atender la granja familiar. Queridos hijos, todos deben tratar de comportarse bien y deben dar alimento y sal a la vaca dos veces al día. Díganle a Saran que saque al sol todos los días las cerezas y las frambuesas de mamá y que las meta otra vez por la noche. Wallace y Jeff, mis queridos hijos, vean que también pueden conducirse. Seguiré siendo su querido padre hasta la muerte. Jefferson Peake. Jefferson Peake se unió a miles de voluntarios que prepararon sus barcas y navegaron a lo largo de los ríos Ohio y Mississippi, dirigiéndose a México y a los salones y a los salones de Moctezuma. En México, la afirmación de Polk despertó cólera e incredulidad. Era increíble que Polk afirmara que México había iniciado la guerra. Los mexicanos estaban defendiendo su casa. Los que estaban metiéndose en el territorio que era ajeno eran los americanos. México nunca declaró la guerra a los Estados Unidos. México, el gobierno mexicano hizo una declaración de la necesidad de defender el territorio nacional. Ni un solo miembro del ejército mexicano estuvo jamás en territorio norteamericano. Ni siquiera en las batallas de Palo Alto y resaca. Ese era territorio en disputa. Para fines de mayo de 1846, el ejército de Zachary Taylor había cruzado el río Bravo y ocupado la ciudad de Matamoros. En Estados Unidos había quienes estaban seguros de que la guerra terminaría pronto. México probaría lo equivocados que estaban. Mientras Taylor esperaba refuerzos, el gobierno mexicano hizo un llamado a las armas. Una derrota no puede decidir esta guerra. México debe combatir hasta el final. Y en tanto quede un hombre, ese debe ir a pelear contra los injustos invasores. Semanario político del gobierno de Nuevo León. Para la primavera de 1846, una disputa fronteriza entre Estados Unidos y México se había convertido en guerra. en los ensangrentados frentes tejanos de Palo Alto y Resaca de la Palma, las tropas estadounidenses empujaron al ejército mexicano hacia el sur del río Bravo. A fines de junio, un segundo ejército norteamericano marchó hacia el oeste. La guerra trabarrería todo el ancho continente. Llegando a la remota frontera de México, a los territorios de Nuevo México y California, nada detendría a ese ejército excepto el Océano Pacífico. La lucha por esos lejanos dominios cambiaría para siempre la vida de su gente. Muchos se verían obligados a aceptar una nueva identidad bajo una bandera extranjera. Otros elegirían luchar hasta la muerte. Meses después, ese mismo año, las tropas de Estados Unidos atacarían la capital de una provincia septentrional mexicana, la ciudad de Monterrey. Por primera vez, los mexicanos se verían forzados a defenderse calle por calle y casa por casa. La guerra entre los Estados Unidos y México. 1846-1848 El 13 de mayo de 1846, James K. Polk, el presidente de Estados Unidos, firmó una declaración de guerra redactada por el Congreso. El objetivo del presidente era asegurar la frontera texana. Después, intentaría obligar a México a que vendiera a los Estados Unidos sus territorios septentrionales de Nuevo México y California. Ambos eran presas valiosas. La ruta de Santa Fe que cruzaba Nuevo México era la ruta comercial más importante del oeste. Por su parte, las bahías de aguas profundas de California otorgarían a Estados Unidos el acceso a rutas comerciales más rentables para cruzar el Pacífico. de inmediato, Polk actuó de acuerdo con una triple estrategia. En un primer momento ordenó que la armada bloqueara las costas mexicanas. El ejército de Zachary Taylor con sus victorias del río Bravo aún frescas en la memoria empuñaría sus armas hacia el noreste de México. Un segundo ejército marcharía hacia el oeste para ocupar Nuevo México y California. Si México se negaba a vender sus territorios remotos, Polk los tomaría por la fuerza. En el fuerte Leavenworth, en el actual estado de Kansas, más de 1.600 soldados estadounidenses, incluyendo a 1.000 voluntarios de Missouri, se preparaban para dirigirse hacia el oeste por la ruta de Santa Fe. El ejército del oeste estaba bajo el mando del coronel Stephen W. Carney, un oficial de carrera rudo y disciplinado que contaba con más de 30 años de experiencia en las planicies occidentales. Las órdenes de Carney disponían que marchase 1.500 kilómetros desde el fuerte Leavenworth hasta Santa Fe y que ocupara Nuevo México. Desde Santa Fe habría de continuar otros 1.600 kilómetros hacia California. Ahí se uniría a los navíos de guerra que Polk había enviado y ocuparía California también. El objetivo era conquistar medio continente y Carney estaba presto a comenzar. A finales de junio en 1846 ordenó a sus hombres marchar hacia el ocaso. Los soldados marcharon a través de amplísimos pastizales que poco a poco dieron paso a vastas extensiones de terreno árido. Los indios que nunca habían visto a tantos blancos en la ruta contemplaban azorados mientras aquellas columnas aparentemente interminables levantaban nubes de polvo que se extendían más allá del horizonte. El ejército incluía una guarnición de inspección comandada por el teniente William Emory. La misión de Emory era explorar posibles rutas ferroviarias para cimentar la infraestructura que permitiría a Estados Unidos expandirse hacia el oeste. A él no le cabía la menor duda de que Estados Unidos se expandiría. El camino presenta pocos obstáculos para una vía férrea y de continuar así hasta el Pacífico esta será una de las rutas por las que Estados Unidos transportará cantidades colosales de mercancías a tierras que con el tiempo podrían convertirse en los ricos estados de Sonora Durango y el sur de California. Por el momento California quedaba a casi 3.500 kilómetros de distancia. La ruta conduciría primero a Nuevo México. Nuevo México era una de las provincias más pobladas del extremo norte de México. No obstante más allá de unos cuantos asentamientos seguros como Santa Fe Taos y Albuquerque Nuevo México era territorio indio. Desde la conquista española los colonos habían vivido entre indios pueblo navajos apaches comanches y utes. Las relaciones entre indios y novohispanos habían estado marcadas desde hacía mucho tiempo por irrupciones de violencia y rebelión. De hecho en la víspera de la guerra con México las relaciones con los indios más que mejorar se habían deteriorado. Uno puede apreciarlo en los lamentos de los pobladores de aquellos remotos territorios que suplicaban al gobierno central que enviara ayuda militar. El gobernador del territorio Manuel Armijo pidió ayuda a la Ciudad de México. Pero esperar la protección del gobierno central tal como lo escribe un neomexicano sería esperar en vano. Por doquier nos rodean muchas tribus de bárbaros despiadados. Casi perecemos. Y nuestros hermanos en vez de ayudarnos se arrojan al cuello del prójimo en sus lacerantes guerras civiles. La población en la capital de México estaba muy preocupada por resolver los problemas políticos de la conformación del Estado y el tipo de gobierno y esto hacía que se concentrara mucho en la problemática en el centro sobre estos temas y la frontera no fuera atendida con el cuidado y el riesgo que presentaba en aquel momento. Obligados a ayudarse a sí mismos muchos neomexicanos veían en la ruta de Santa Fe una nueva oportunidad de comercio con los Estados Unidos. México se colocó en la posición de la oveja que invita a León a ir a cenar y el León fue. Es decir, la conquista mercantil de lo que sería la parte suroeste de los Estados Unidos fue la conquista real. La ruta traía productos novedosos que difícilmente obtendrían de México herramientas de hierro y acero medicinas textiles industriales las caravanas de carretas también transportaban comerciantes norteamericanos muchos de los cuales llegaban para quedarse de ellos uno de los más exitosos era un empresario llamado Charles Bent con su base en Taos Bent era copropietario de una estación comercial en la ruta de Santa Fe al norte de la frontera entre Estados Unidos y Nuevo México la estación se llamaba Bent's Fort la administraba el hermano de Charles William ambos habían desposado mujeres de familias prominentes William estaba casado con la dama Lechuza hija de un santón Cheyenne Charles por su parte era esposo de María Ignacia Jaramillo prima del gobernador Armijo pero algunos neomexicanos percibían como amenaza la influencia que ejercían los Bent y otros de su clase a medida que se incrementaba la cantidad de mercaderes Armijo iba alarmándose entonces Armijo previno al gobierno mexicano de gente como Bent más tarde cuando estuvo claro que no habría asistencia alguna de México para reducir el flujo de inmigrantes Armijo decidió establecer lazos amigables con esos mismos inmigrantes y hacer negocios con ellos por sentido común se dio cuenta que la mejor forma de convivir era unírseles Armijo era un sagaz hombre de negocios aún en esos momentos el gobernador tenía carretas propias recorriendo la ruta de Santa Fe lo que no sabía era que en esa ocasión la ruta traería también a un ejército invasor el 29 de julio de 1846 las huestes de Kearney arribaron a Bensford 1600 hombres y más de 20 mil animales atiborraban la plaza del fuerte y se esparcían a lo largo y ancho de la planicie adyacente en un piso superior una joven llamada Susan McGuffin yacía enferma en su lecho el señor McGuffin y su mujer iban en camino a Chihuahua con un carromato lleno de mercaderías la guerra los había alcanzado y McGuffin estaba inquieto con la conmoción que reinaba en el exterior julio 30 de 1846 los cerrajes de los caballos el rebuznar de las mulas y el llanto de los niños los gritos y las riñas de los hombres bastan para provocarme una jaqueca el fuerte está a reventar el coronel Kearney ha llegado y parece que el mundo entero lo acompañara Kearney permitió a sus tropas que descansaran durante tres días los soldados habían marchado más de mil kilómetros bajo el sol ardiente y el polvo lacerante ahora podrían beber julepes de piloncillo y whisky hecho en Taos su estancia fue breve Kearney estaba ansioso por continuar el 2 de agosto el ejército del oeste abandonó Benz Fort y cruzó el río Arkansas internándose en Nuevo México en Santa Fe el gobernador Armijo fue informado de que el ejército estaba en camino pero era poco lo que él podía hacer con el puñado de tropas regulares que respondían a su mando en todo caso instó a todos los neomexicanos a resistir seamos camaradas de armas descansad con la seguridad de que vuestro gobernador está listo y dispuesto a sacrificar su vida y todos sus intereses en defensa de su patria durante los siguientes días entre 3 y 4 mil neomexicanos escasamente armados se reunieron en un sitio donde la ruta de Santa Fe corría por un paso estrecho aquí en el cañón del apache advertidos de que los mexicanos los estaban esperando las tropas estadounidenses descendieron por el estrecho cañón seguros de que el clamor enemigo pronto se encajaría en el aire pero al llegar al fondo del cañón los soldados de Estados Unidos solo encontraron un silencio mortal a pesar de las protestas de sus propios hombres Armijo había ordenado a los neomexicanos que se desbandaran el gobernador huyó hacia el sur para buscar refugio en Chihuahua ¿por qué? es uno de los grandes misterios pero seguramente parte del cálculo debe haber sido que sus fuerzas no estaban particularmente bien armadas muchos de los neomexicanos peleaban contra los indios con arco y flecha las tropas de Carney cruzaron el cañón del apache sin enfrentar obstáculo alguno esa misma tarde entraron a Santa Fe a través de ventanas tapiadas miles de ojos negros contemplaban la columna de reclutas algunos plenos de placer otros llenos de lágrimas en efecto los ciudadanos deben haber acogido sentimientos extraños todo su destino futuro se tornaba vago e incierto sus nuevos gobernantes eran ajenos a sus costumbres a su idioma y a sus hábitos Richard Elliot San Luis Revely en la plaza el corazón de la ciudad los soldados estadounidenses cizaron la bandera de las barras y las estrellas sobre el palacio de gobierno Carney leyó una proclamación que había revelado en todos los pueblos del camino entonces el gobernador sustituto de Nuevo México respondió no os resulte extraño que falten manifestaciones de júbilo y entusiasmo al ver esta ciudad ocupada por su regimiento hoy feneció para nosotros el poder de la república mexicana sin importar su condición era nuestra madre Juan Bautista Vigilia Larid con la ocupación en curso Carney se hizo a la tarea de establecer un gobierno provisional una de sus primeras obligaciones era reunirse con una delegación de indios pueblo siglos antes los pueblo habían recibido a los españoles con curiosidad y hospitalidad pero cuando llegaron los norteamericanos creo que hubo una relación diferente con los blancos por oposición a los mexicanos hispanos la relación entre los mexicanos y los nativos ya estaba impregnada de atrocidades guerra y avaricia si se quiere creo yo que para cuando llegaron los estadounidenses existía una gran desconfianza con toda la razón el teniente William Emory sabía que los pueblo se habían levantado en armas más de una vez contra las autoridades españolas y mexicanas 300 años de opresión e injusticia no han podido extinguir en esta raza la memoria de que una vez fueron los pacíficos e inofensivos amos y señores de la región ellos están prestos a darnos su amistad hoy y siempre el teniente no sabía que poco después sus compatriotas serían los opresores y que se derramaría mucha sangre hacia fines de septiembre de 1846 Carney se encaminó a California con una compañía de dragones y con la guarnición de inspección del teniente Emory antes de partir Carney designó gobernador territorial de Nuevo México a Charles Bent la decisión encolerizó a muchos neomexicanos mucha gente que había estado ahí por mucho tiempo y cuyas familias eran muy muy influyentes creían que aunque no hubieran recibido a los norteamericanos con los brazos abiertos tendrían un sitio en el nuevo régimen no obtuvieron este sitio y hubo un enorme resentimiento simultáneamente mucha gente está orgullosa de su herencia hispana y consideran a los norteamericanos como un pueblo relativamente inculto que llega y ocupa sus tierras la resistencia contra el nuevo gobernador se iba generalizando en Taos la gélida noche del 19 de enero de 1847 Charles Bent estaba en casa con su familia de pronto un tumulto de rebeldes neomexicanos e indios pueblo derribaron la puerta a patadas confiando en que la gente de su patria adoptiva lo tenía en alta estima Bent intentó aplacar a los intrusos su hija Teresina tenía solo 5 años en esos días más tarde ella recordaría lo ocurrido aquella noche mi padre les dijo que daño os he causado cuando habéis acudido a mi por ayuda os he auxiliado a vosotros y a vuestras familias si así fue pero esta es la hora en que habrá de morir pues no habrá norteamericano alguno que nos gobierne después de eso empezaron a disparar sus flechas y sus armas de fuego una vez herido de muerte la muchedumbre lo escalpó vivo el ánimo de la revuelta no tardó en esparcirse por toda la región los rebeldes incendiaron comercios y moradas se torturó y aniquiló a todo ciudadano estadounidense y a cualquier sospechoso de simpatizar con ellos el padre Antonio José Martínez un popular párroco y maestro abrió su hogar a familias aterrorizadas en busca de un refugio contra esa violencia Martínez se exhortaba a finalizar el derramamiento de sangre pero la revuelta cobraría aún muchas vidas más el 3 de febrero el coronel Sterling Price y sus tropas estadounidenses arribaron al pueblo de Taos donde se habían acantonado 700 rebeldes con sus familias quizá había un gran temor en esos momentos pero también había un sentimiento de que podrían repeler a esas huestes la batalla comenzó con un golpe de artillería durante horas los cañones derribaron las murallas de los pueblos en el interior muchos buscaron el cobijo de la iglesia que estaba bien defendida pero al segundo día los soldados estadounidenses vencieron los muros de la iglesia y dispararon cañones a través de las grietas los dragones prendieron fuego al tejado los gritos de los heridos retumbaban hasta las montañas algunos escaparon hacia el campo abierto donde fueron alcanzados a caballo y aniquilados los presentes aseguraban que el arroyo que cruza el asentamiento pueblo fluía rojo por la sangre al concluir la conflagración el coronel Price informó de 150 neomexicanos e indios pueblo caídos las bajas estadounidenses fueron 7 muertos y 45 heridos Price no tardó en someter a juicio a los rebeldes 15 acusados fueron sentenciados a muerte uno de ellos por alta traición el padre Martínez calificó aquellos procesos de pavorosos y apeló al coronel Price para que se hiciera justicia el fiscal y el abogado defensor no hablan más que inglés sin explicar en castellano a los inculpados la desgracia de su condena finalmente ignoro si es digna de mención la calidad del jurado una banda de ignorantes movidos por la pasión padre A. Martínez desde las azoteas la población de Taos vio cuando condujeron a los condenados a la horca Luis Gerard un joven aventurero de los Estados Unidos ayudó a bajar los cuerpos no hay nada de malo en ejecutar a los asesinos escribió pero colgar por traición a un hombre al levantarse en defensa de su patria eso sí opina es una maldita atrocidad en el meandro del río a la sombra de los álamos la luna brillaba intensamente y reinaba una calma fúnebre excepto cuando era interrumpido el reposo de una parvada de gansos o de grullas teniente William Emory bajando hacia el sur por el río Bravo y luego al oeste hacia el río Gila los 110 hombres comandados por Stephen Carney marcharon a internarse en tierras salvajes Kit Carson un legendario trampero de Taos servía de guía a la pequeña guarnición Carson se los había advertido la jornada será tortuosa hacia el final los hombres estarían al borde de la inanición el teniente Emory se preguntaba si sobrevivirían incluso mientras medía fríamente la topografía de un extraño nuevo mundo al recorrer solitario las colinas me impresionó el hecho de que ni un solo objeto ahí animal vegetal o mineral tenía la menor semejanza a los productos de algunos de los estados de la unión a excepción de los álamos Emory estaba fascinado por lo que denominó la perfecta calma y quietud del paisaje para los pueblos nativos que pronto se encontraría esta era tierra sagrada casi todos los indios y en particular algunos de los indios del sudoeste tienen una relación religiosa muy profunda con sus tierras sus dioses viven en la tierra misma para muchos pueblos nativos de América la historia como nosotros la entendemos es función tanto del espacio como del tiempo los soldados marcharon sobre colinas cubiertas de cedros y pinos abriéndose camino a través de la tierra de los indios apache según escribe Emory los apaches que se encontraron vieron a los soldados estadounidenses como aliados por generaciones los apaches y los españoles se habían hecho la guerra en aquel entonces el gobierno de México pagaba grandes sumas por cada cabeza apache uno de los jefes dijo con vehemencia ya tomaron Nuevo México y pronto tomarán California entonces por qué no seguir y tomar Chihuahua Durango y Sonora cuenten con nuestra ayuda los mexicanos son unos bribones nosotros los odiamos y los mataremos a todos los indios americanos habían logrado mantenerse autónomos balanceando a una potencia colonial contra la otra por supuesto el problema de que Kearney ocupara el sudoeste de lo que hoy es Estados Unidos era que ese balance desaparecería y entonces los indios se encontrarían a merced de los estadounidenses cosa que en muchas instancias demostró ser un verdadero desastre para las tribus del oeste el paso de Kearney sería señal del inicio del capítulo más amargo y trágico de su historia pero en aquel entonces bajo ese cielo distante los hombres de Kearney no parecían tan amenazadores más allá del río colorado allén de las ciudades abandonadas allén de los campos de cultivo de las tribus pima y maricopa más allá de las tierras desérticas de los indios mojave a cada fatigoso paso los soldados estadounidenses empujaban la frontera más y más hacia el oeste hacia California California este territorio se encuentra tan lejos de la ciudad de México que a su gente la llamaban los de la otra costa cerca de 7000 californianos vivían aquí la mayor parte en las costas para muchos era una buena vida las bahías de California se habían convertido en dinámico puerto de entrada para barcos mercantes de muchas nacionalidades las pieles de bovino de la región eran tan populares que la gente las conocía como billetes de California entre los rancheros más beneficiados de la pujante economía se encontraba Mariano Guadalupe Vallejo su vasta hacienda cubría unas 50.000 hectáreas en el valle de Sonoma al norte de la bahía de San Francisco a lo largo de muchos años Vallejo había forjado su reputación y su fortuna sirviendo fielmente a México como oficial del ejército pero igual que otros californianos Vallejo sentía resentimiento por el abandono en que México mantenía a la región el gobierno de México no tenía ni un solo caballo ni rifle cañón o soldado en estas tierras remotas durante mucho tiempo no había siquiera un soldado en la guarnición que recibiera más alimento y vestido que el que yo les daba Mariano Guadalupe Vallejo en la década de 1830 los aislados californianos empezaron a recibir pioneros de otros países a unos 100 kilómetros del hogar de Vallejo una estación comercial sobre el río Sacramento llamada Sutter's Fort atrajo a una gran colonia de inmigrantes de los Estados Unidos año con año más y más carretas atravesaban la cordillera la marea de gente se elevaba en parte por las hazañas de un hombre llamado el descubridor de veredas el capitán John Charles Fremont era arrogante y temerario pero también era uno de los exploradores más famosos de su tiempo debía su reputación a la pluma de su esposa Jessie una talentosa escritora que editaba sus bitácoras en libros que inspiraron a miles nuestros vecinos consiguieron la historia escrita por Fremont de California y Oregon le trajeron el libro a mi esposo para que lo leyera y él también se emocionó con la idea yo le dije no, no vayamos para allá nuestros vecinos algunos de ellos ancianos tenían familias numerosas pero eso no hacía la menor diferencia vendimos la casa y todo lo que no pudimos llevar o vender lo regalamos y así nos unimos a los demás para viajar a California Mary Annie Jones Mariano Vallejo tenía sentimientos encontrados respecto a la creciente colonia de norteamericanos en California Vallejo sabía demasiado bien lo que había ocurrido en Texas cuando los colonos norteamericanos excedieron en número a los mexicanos Vallejo se sentía fascinado con los estadounidenses porque para él ellos representaban un conjunto de ideales republicanos que había perseguido desde su juventud del tiempo en que había leído a Rousseau por otro lado también sabía que los norteamericanos amenazaban con el bienestar de California en diciembre de 1845 los californianos estaban tan desconcertados como preocupados cuando el capitán John Charles Fremont y 65 hombres fuertemente armados se encaminaron a través de las montañas nevadas hacia Sutter's Fort supuestamente el capitán estaba en una misión cartográfica para los Estados Unidos pero sean cuáles fueran sus talentos de explorador Fremont no era nada diplomático en una disputa con las autoridades locales el impetuoso capitán plantó una bandera estadounidense en la cima de una montaña donde todos podían verla los californianos se pusieron furiosos y Fremont solo pudo evitar una pelea dirigiéndose al norte hacia Oregon de todos modos el incidente puso de manifiesto una verdad patente su provincia estaba lista para ser tomada por asalto México no podía protegerlos algunos hablaron de independencia otros de aliarse a Gran Bretaña o a Francia Mariano Vallejo opinaba que la mejor opción para California era una alianza con los Estados Unidos depender por más tiempo de México para que nos gobierne y nos proteja sería absurdo ¿por qué razón habría que temer el incorporarnos a la nación más feliz y más libre del mundo? ¿una nación destinada muy pronto a ser también la más pudiente? la favorable opinión que Vallejo tenía de los estadounidenses muy pronto sería puesta a prueba tres meses después de plantar su bandera en las montañas el capitán John Freeman cabalgó de regreso a Sutter's Fork para ese momento los pioneros norteamericanos de la región estaban ansiosos y enojados seguros de que se les obligaría a abandonar California nadie sabe por cierto si Freeman tenía órdenes o actuaba por su propia cuenta pero el capitán sugirió un plan si los pioneros tomaban prisioneros a unos cuantos californianos influyentes probablemente desatarían una serie de eventos que terminarían por poner a California bajo control de Estados Unidos al amanecer del 14 de junio de 1846 el sueño de Mariano Vallejo fue interrumpido por una banda de pioneros estadounidenses que golpeaban su portón uno de ellos describió más tarde a sus compañeros casi todo el grupo vestía camisas de piel para cazar muchos estaban bastante grasientos su aspecto era tan burdo como uno podría imaginar cualquiera se hubiera sentido mal de caer en sus manos vistiendo su uniforme militar Vallejo se enfrentó al grupo ¿a qué felices circunstancias debo atribuir la visita de tantos personajes exaltados? dicen que preguntó Vallejo los hombres declararon que establecerían una república independiente en California arrestaron al general Vallejo y lo obligaron a firmar una capitulación oficial después los estadounidenses se abrieron paso a la cava de Vallejo muy pronto se estaban gritando entre ellos sumidos en un veodo debate sobre la redacción de su declaración de independencia hoy hay que elegir lo que seremos dijo uno de ellos o somos bandidos o debemos ser conquistadores horas después esa misma mañana los rebeldes izaron un pabellón rudimentario que ostentaba un rústico oso gris esos bandidos tomaron un pedazo de tela del tamaño de una toalla grande ahí pintaron un oso rojo y una estrella solitaria una banda malagradecida de cuatreros tramperos y desertores de la marina Rosalía Vallejo Liz Mariano Vallejo y su hermano Salvador fueron llevados a Sutter's Fort con una escolta armada Vallejo tenía la esperanza de que Freemont los liberaría en lugar de eso el capitán ordenó mantener los prisioneros Salvador Vallejo recordaba aquel día como uno de humillación y traición mi corazón estaba destrozado por mi hermano cuando la luz del día me permitió verlo tirado en el suelo húmedo sin cobijas o siquiera una almohada sobre la que pudiera descansar la cabeza maldije el día en que nuestra casa brindó hospitalidad a una raza tan sorda a las voces de gratitud tan ajena a la buena crianza navegando por las aguas de la costa de California el comodoro estadounidense John D. Sloth se internó cauteloso en la bahía de Monterrey en caso de una declaración de guerra sus órdenes serán ocupar los puertos californianos y de ser posible lograr una anexión pacífica del territorio pero cuando le avisaron que Fremont y los abanderados del oso habían iniciado una rebelión Sloth supo que era momento de actuar Doña María de las Angustias de la Guerra recordaba claramente aquel día por la mañana los preparativos eran evidentes muchos navíos armados llenos de hombres llegaron a puerto y tomaron posesión sin interferencia alguna no había guardias y creo que el único oficial mexicano presente era el viejo capitán Mariano Silva la conquista de California no fue un evento placentero para los californianos pero he de confesar que California estaba en camino de la ruina total cuando los abanderados del oso escucharon lo que ocurría en Monterrey reemplazaron su bandera por las barras y las estrellas la república independiente de California no había durado más que tres semanas cinco meses más tarde en diciembre de 1846 los exhaustos soldados de Stephen Carney finalmente llegaron a San Diego la travesía de casi 3000 kilómetros a través del continente los había llevado a la guerra encarnizada los californianos habían organizado una defensa contra la ocupación estadounidense a sólo 70 kilómetros de la costa cerca del pueblo de San Pascual las tropas de Carney sufrieron muchas bajas en un enfrentamiento con los hábiles lanceros californianos pero la batalla de San Pascual hizo poco por cambiar el destino de California a fines de diciembre las tropas de Estados Unidos avanzaron sobre Los Ángeles en San Gabriel y luego en La Mesa los valientes californianos pelearon ferozmente pero sin gloria este fue el último esfuerzo que los hijos de las Californias hicieron a favor de la libertad e independencia de la patria cuya defensa siempre les hará honor Guillermo Prieto para cuando Mariano Vallejo supo de la caída de Los Ángeles ya estaba de regreso en Sonoma recuperándose de sus seis semanas de cautiverio en Sottersford abandoné Sottersford medio muerto y llegué aquí casi sin vida pero ahora me encuentro mucho mejor he pagado caro el cambio político en mi persona y en mi espíritu al igual que en mis propiedades todo está perdido y la única esperanza de recuperarlo reside en trabajar una vez más pese a estar tan desilusionado de los Estados Unidos como de México Mariano Vallejo tuvo que elegir una vez más en la plaza que había frente a su casa cuidadosamente dobló su uniforme mexicano y lo quemó la guerra en los territorios remotos había terminado pero aún con California y Nuevo México bajo el control de Estados Unidos el presidente Polk se enfrentaba a un frustrante predicamento ya tenía los territorios que quería para los Estados Unidos pero no podría quedárselos a menos que México capitulara y México no estaba dispuesto a hacerlo pero la invasión estadounidense a México se llevaría a cabo en varios frentes desde Santa Fe el coronel Alexander Donifan conduciría 900 voluntarios del Missouri hacia Chihuahua el general E. Wull marcharía hacia el sur desde San Antonio y el general Zachary Taylor prepararía su ejército para una ofensiva masiva aquí en el río Bravo Matamoros querida Julia las dos flores que me mandaste llegaron a salvo pero cuando abrí tu carta el viento se las llevó y no pude encontrarlas antes de sellar esta carta iré a cortar una flor silvestre de la ribera del río grande para mandártela ¿aún me ves de vez en cuando en tus sueños? estoy seguro de que ni me reconocerías estoy tan bronceado como un hombre puede estarlo Ulises Grant en junio de 1846 los voluntarios para el ejército de Zachary Taylor llegaban en buques llenos a Brazo Santiago el puerto cercano a Matamoros para fines del mes 12.000 soldados estadounidenses acamparon a lo largo del río Bravo todo escaseaba Zachary Taylor tenía entonces menos carretas que las que tuviera antes en Corpus Christi aunque su ejército se había triplicado el presidente Polk estaba conduciendo esta guerra con un presupuesto limitado y Taylor se quejaba de la falta de apoyo de Washington el éxito que tuvo el general en el campo de batalla había esparcido rumores de que contendería por la presidencia y Taylor se preguntaba si era víctima de intrigas políticas podría suponer que entre los altos funcionarios existía la intención de aislarme por designio o incompetencia la gran fuerza que hoy comando tendrá que regresar a casa sin haber logrado nada la responsabilidad la harán recaer sobre mí general Zachary Taylor a pesar de las carencias Taylor continuó la campaña en julio ordenó a sus tropas que avanzaran sobre la aldea de Camargo subiendo por el río Bravo desde Camargo Taylor planeaba marchar sobre la ciudad de Monterrey hacia el sudoeste parte de las tropas navegaron por el río amontonadas en deterioradas embarcaciones de vapor otros sufrieron la brutal travesía por tierra marchábamos bajo un sol ardiente y sobre la arena calcinante no había caído ni una gota de lluvia y no había escape del polvo que se colgaba de nuestras cabezas con una densidad asfixiante capitán John Kelly en Camargo los soldados no encontraron resguardo la ciudad estaba rodeada de cantera que irradiaba un calor sofocante además una creciente ocurrida en la primavera había contaminado el agua potable la mayor parte de los voluntarios no sabían nada sobre las medidas sanitarias que requería un campamento muchos se enfermaron pronto empezaron a morir hombres que habían abandonado sus hogares para sacrificarse en gloriosas batallas en lugar de eso morían sufriendo las inclemencias de la diarrea y la disentería difícilmente pasaba un día en que los sordos tambores no anunciaran la partida de uno o más pobres diablos a manos del chaparral la marcha fúnebre retumbaba constantemente en nuestros oídos otro joven oficial llamado George McClellan estaba horrorizado mueren decía como perros los soldados aseguraban que la marcha fúnebre se oía tan frecuentemente que los ruiseñores la cantaban al paso de las tropas uno de cada ocho soldados mil quinientos en total perecieron en Camargo casi tantos como caerían en batalla durante la guerra entera el 19 de agosto de 1846 las primeras tropas de Zachary Taylor abandonaron Camargo en camino a Monterrey la marcha era insoportablemente calurosa pero el mayor Philip Barber se consolaba pensando en su mujer Matty unos meses antes ambos se habían reunido en Galveston Texas nunca me sentí tan dichoso mi adorada Matty estaba totalmente acogida de júbilo y estuvo pegada a mí durante toda la estancia como si una separación fuera la muerte Dios permita que esta guerra termine pronto para que podamos unirnos permanentemente septiembre 4 hoy no recibí carta de mi marido supongo que está en marcha hacia Monterrey el siguiente correo espero me traerá noticias de su llegada con bien a ese sitio Zachary Taylor se había visto obligado a partir de Camargo con solo 6600 soldados casi la mitad de sus huestes se quedaron atrás muchos voluntarios seguían enfermos y no bastaban los animales de carga para su vergüenza el teniente Ulises Grant fue asignado al manejo de la caravana de mulas no recuerdo jamás haber usado expresiones profanas en mi vida pero tendría la caridad de excusar a quien lo haya hecho si en esos momentos hubieran tenido a su cargo un convoy de mulas mexicanas en Monterrey la ciudad se preparaba para la defensa la capital provinciana una ciudad de 10.000 habitantes había recibido refuerzos de más de 7.000 soldados bajo el mando del general Pedro de Ampudia Ampudia y muchas de sus tropas habían luchado en Palo Alto y Resaca de la Palma aquí estaban decididos a detener al invasor el 15 de septiembre con el ejército estadounidense a menos de una semana de marcha de las puertas de la ciudad Monterrey celebraba la víspera del día de la independencia así al frente de un enemigo orgulloso con sus victorias en medio de los temores la noche del 15 cuando reviviendo nuestros más tiernos recuerdos de independencia y de familia las bandas militares anunciaron la hora solemne en que se proclamó nuestra existencia como nación todos obedecieron al sentimiento patriótico y se ansiaba el combate como vindicación y como gloria guillermo prieto el 19 de septiembre acampado en un sombrío valle que los soldados llamaron walnut springs taylor y sus generales revisaron su estrategia el ejército de estados unidos estaba muy dentro del territorio enemigo y enfrentaría una ciudad con defensas bien protegidas taylor decidió llevar a cabo un plan riesgoso dividiría a su ejército en dos mientras taylor dirigía un ataque de distracción por el costado oriental de la ciudad el general william worth atacaría por el occidente ahí worth capturaría las tierras altas sobre las dos colinas llamadas federación e independencia cortaría en el camino a saltillo y con él toda esperanza de refuerzos para el ejército mexicano esa noche el mayor philip barbord y sus compañeros se preparaban para la batalla la ciudad debe caer y probablemente será la bayoneta quien haga el trabajo es de esperarse una inmensa carnicería sin embargo me siento tranquilo y concentrado pues hace tiempo que me hice a la idea de que mi vida le pertenece justamente a mi patria y que nadie puede privarme de ella ni preservarla excepto la voluntad del gran dios que me la otorgó mayor philip barbord la mañana del 21 de septiembre las tropas estadounidenses lanzaron un ataque de distracción por el oriente de la ciudad casi inmediatamente el plan de taylor se hizo trizas por la falta de experiencia los comandantes se acercaron demasiado a las posiciones defensoras conduciendo a sus hombres a un fuego cruzado infranqueable los disparos de las armas mexicanas atravesaban el campo en tres direcciones nuestros soldados saltan los parapetos sobre los cadáveres de nuestros enemigos entre el humo de su sangre impura sube a los cielos el grito victorioso de ¡Viva México! 394 soldados de Estados Unidos murieron o fueron heridos ese día entre los caídos se encontraba el mayor philip barbord alguien describió que murió instantáneamente por un disparo en el corazón otros dijeron que en sus últimos momentos pensó en Mati cuando lo alcanzó la bala que le dio muerte inmediatamente sacó de su pecho el relicario de su esposa lo abrió y exclamó díganle que morí en el campo de la victoria lo puso en sus labios e instantáneamente expiró Capitán Kirby Smith mientras la inesperadamente sangrienta lucha bramaba en el oriente de la ciudad las tropas del general Worth atacaron las colinas Federación e Independencia en el lado oeste las batallas se libraron a muerte más tarde un ranchero tejano diría nunca más he llamado cobarde a un mexicano los defensores mexicanos en la cima de la colina de Independencia se precipitaban sobre las tropas estadounidenses a fuego de cañón y mosquete desde un gran edificio fortificado llamado el Palacio del Arzobispado nuestros hombres siguieron a la infantería los tejanos eran implacables y feroces como leones la persecución fue tan rápida que entraron a empujones en el palacio antes de que el enemigo pudiera cerrar sus puertas derribaron la bandera tricolor mexicana y muy pronto hondeó la bandera estrellada Teniente Napoleón Deina con el camino asaltillo obstruido las tropas de Estados Unidos penetraron a Monterrey desde el este y el oeste luchando calle por calle hacia el centro Las casas eran de cantera cada una de ellas echa una pequeña fortaleza Los defensores mexicanos disparaban desde azoteas y ventanas Las balas resonaban como una tormenta de granizo sobre las calles Un soldado opinó que parecía como si llovieran costales de castañas sobre ellos En medio de todo ese caos los soldados recordaban hechos aislados de piedad como si hubieran ocurrido en sueños Vi a una mujer mexicana llevar agua y alimento a los heridos de ambos ejércitos La vi levantar la cabeza de un hombre herido darle agua y luego tomar la mascada de su propia cabeza y ponerla sobre sus heridas Tras oír el estruendo de uno o dos disparos la vi caer Pobre criatura piadosa Estaba muerta Iré hacia el cielo y pensé Oh Dios esta es la guerra A media tarde los soldados invasores casi habían llegado a la plaza central Los cañonazos se acercaban peligrosamente a la catedral donde se almacenaban municiones y explosivos Esa noche el general Ampudia pidió una tregua Taylor exigió rendición incondicional pero prometió términos generosos Ampudia hizo lo que pudo Persuadió a Taylor de aceptar ocho semanas de armisticio Los soldados mexicanos lograron conservar todas sus armas excepto los cañones pesados El 25 de septiembre el ejército mexicano se retiró de Monterrey La salida del ejército mexicano debe haber sido dramática terrible quizá me recordaría un poco la salida de Tenochtitlán al terminar el sitio por Hernán Cortés en la caravana doliente y despedazada arrastrando su miseria y llevando consigo sus enfermos o sus heridos y sufriendo la carencia de todo para alejarse para cumplir con un convenio denigrante o honroso tal vez pero terrible Cuando Polk recibió la noticia del armisticio se puso furioso Si el general Taylor hubiera capturado al ejército mexicano y lo hubiera privado de sus armas probablemente hubiera puesto fin a la guerra con México Pero el presidente fue obligado a tragarse su decepción El resto de la nación celebró la batalla de Monterrey como una victoria gloriosa Litógrafos compositores y dramaturgos conmemoraron la batalla en un estilo grandioso y romántico Cobró una fama particular la muchacha de Monterrey La muchacha de Monterrey Pero para las familias de los caídos en México y Estados Unidos la guerra no era tan romántica Los pobres reclutas morían sin gloria ni memoria Aunque en alguna lápida tranquila lejos del tumulto urbano se verterán lágrimas por su muerte El recio padre se acostumbrará a la pérdida pensando que el sacrificio fue por la patria Mientras el añoso corazón de la madre sangra por una herida que el tiempo no podrá curar En diciembre de 1846 una apesadumbrada viuda leería en Galveston, Texas una carta proveniente de Monterrey Señora de Philip N. Barber querida amiga que Dios os preste fuerza y consuelo por la pesada aflicción que os acoge La pérdida que habéis sufrido es tan irreparable para el regimiento como para el país Para el otoño de 1846 había en México quien se preguntaba si Dios había volteado la espalda a la nación mexicana Parecía que la invasión estadounidense no pudiera repelerse Aún así México ni capitularía ni negociaría En Estados Unidos el presidente James K. Polk necesitaba desesperadamente concluir esa guerra Se requería una nueva estrategia algo audaz y decisivo Un ataque al corazón mismo de México Nada menos que a la gallarda ciudad de México La operación estaría a cargo de quien muchos consideraban el más brillante soldado de todo el ejército de Estados Unidos el general Winfield Scott Pero entre Scott y la ciudad de México se interpondría el único hombre capaz de unir a México y repeler al invasor El general exiliado y expresidente de México Antonio López de Santa Ana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!